Hola amigos, bienvenidos a otro video. Hoy se estará lanzando, el accesorio de la corona de fuego, completamente gratis. El creador de este accesorio limited, nos lo trae a las 6 pm, horario del este. Con una cantidad de 6666 copias aproximadamente. Pero estaría aumentando más copias, de acuerdo a la cantidad de likes y seguidores en su Twitter. Entonces estaremos atentos, para más información. Que tengan mucha suerte amigos. Si deseas, puedes unirte a nuestras transmisiones en vivo, todos los días por este canal. Para este, y otros accesorios en las cuentas regresivas que tenemos. Si les gustó nuestro video, no se olviden de darle like. Suscribirse a nuestro canal. Y por último activar la campanita, para más noticias de accesorios completamente gratis. Eso fue todo amigos, hasta la próxima.